Universidad del Fútbol, vuélvete un profesional del deporte, presenta Estas son las tres mejores del partido entre la Franja del Puebla y los Tuzos del Pachuca y obviamente teníamos que arrancar con esta, la invasión que hizo la afición blanqueazul al estadio Cuauhtémoc alentando todo el partido, los 93 minutos apoyando y ese ánimo se vio permeado en la cancha consiguiendo el empate de último minuto, felicidades a toda la afición blanqueazul y seguimos con esta, al 14 del primer tiempo centro por izquierda, balón que va al travesaño y luego Omar González salvando en la línea, excelente el Terminator diciéndole a la pelota hasta la vista baby, ahí está el jugador Herrera de Puebla lamentándose porque esta gran acción de Omar González iba hacia el fondo de la red, pero Terminator le dijo hasta luego Y terminamos con esta, al 87, era el gol que mataba, el Hobbit Bermúdez se engancha, dispara Grande Oscar Pérez evitando el segundo de la Franja, era el gol que mataba ahí evitó que este balón se incrustara en su portería, el conejo de 43 años como si tuviera 20 Estas son las tres mejores del partido entre los Tuzos y la Franja Aquí comienzan tus sueños, Universidad del Fútbol presentó